hola cómo están bienvenidos a momentos deportivos es eso y mi escalante estamos aquí para analizar fútbol gracias a todos los que han enviado mensajes aquí van a salir algunos y por supuesto los están pendientes al canal y este servidor gracias si te gusta el vídeo o jugar arriba y por supuesto suscríbete al canal y activa la campanita notificaciones para nuevos vídeos hoy vamos a hablar sobre los resultados de la liga pro fecha 5 y por supuesto tratar de posiciones también los próximos partidos porque esta liga pro se suspende por dos semanas y también vamos a ver algo de la convocatoria de gustavo alfaro para el microciclo y partidos amistosos frente a bolivia así que vamos a esta información ahora muchas gracias a todos los que se preocupan por la salud de este estilo de este servidor porque realmente el día el día viernes tuvo una requerida fuerte que tuve que ir inclusive a emergencia porque entré con una crisis bastante fuerte y entonces este canal por lo menos me sirve para desestresarme para dialogar y por supuesto para hablar de fútbol porque para eso estamos aquí si lo de gracias a barceli que empezamos peleando pero ahora son buenos amigos saludos para buscar mucada para nelson manchón para frank jaramillo que siempre está pendiente para chango khan y si se me quedan nomás me disculpa pero son muchas personas que se preocupan por la salud de este servidor saludos para abarón por supuesto saludos para él para el primo para el primo y todo lo que creen en este servidor estos son los resultados de la liga pro fecha 5 técnico 0 olmedo 0 mucho runa 0 macara 0 independiente 2 delfín 0 liga de quito 2 barcelona 2 manta augas 11 guayaquil city católica venció el cuadro camaradas o el caro el cuadro de la chat o ley 21 en su visita al de guayaquil city 9 octubre le ganó de visitante 1 a 0 al ml y este partido ha provocado muchas reacciones a los hinchas y a los dirigentes pero rescalo se mantiene todavía y por supuesto deportivo cuenta orense deportivo cuenta uno orense orense 0 este partido se disputó ayer 19 horas la tabla de posiciones jugada a la fecha 5 está de esta manera barcelona sigue en primer lugar con 13 puntos 9 segundo mlx 10 puntos más 4 liga equipo 9 puntos más 3 independiente 4 9 puntos más 1 ojo con independiente está subiendo poco a poco y está subiendo poco a poco y eso que tienen que tener muy en cuenta todo lo que en la vida propio yo digo no más ojo con independiente y está cuarto quinto católica con 8 puntos más 3 sexto macara 8 puntos más 27 deportivo cuenta con 7.0 octavo 1 de octubre 7.0 con diferencia mucho de una noveno 7 puntos menos 1 aucas 5 puntos y 0 orense 5 puntos menos 1 manta 5 puntos menos 2 delfín 5 puntos menos 2 guayaquil city puede que el city pobrecito 4 puntos y menos 5 técnico universitario 3 puntos menos 4 y último por medio dos puntos y menos 7 los próximos partidos como se suspende la liga pro por dos semanas por microciclo y partido de preparación contra bolivia los partidos quedan postergados o mejor hecho se mueve dos semanas y todos los partidos serían el domingo 4 de abril pero éstas pongos por confirmarse pues hoy se hay todo por definirse pero ésta sería la siguiente fecha la fecha 6 9 de octubre aucas técnico universitario guayaquil city liga de quito mucho runa delfín deportivo cuenca olmedo emelec barcelona independiente ahí está la causa barcelona independiente y va a encontrar un equipo que le va a jugar rápido y bueno más universidad católica macará y orense manta fútbol club así están las cosas en la liga pro el partido más importante ese que está ahí ese que usted es allí barcelona independiente y si independiente se le lleva puntos que pueden ser uno como puede ser tres o con eso y ojo con eso ahora vamos a ver la lista de convocados y un pequeño comentario que voy a hacer sobre este tema vamos con la lista de convocados a a a a a a a como ven ustedes esta es la lista de convocados si muchos jugadores son del medio y otros y muchos también son jugadores de afuera ojo pero es un microciclo eso que lo entienden todos esto es un microciclo si fuera una convocatoria oficial se podría estar comentando haciendo críticas y demás pero esto es un microciclo y un partido amistoso y ustedes saben que los partidos amistosos al que más le sirve es al técnico así que si ustedes piensan que éste va a ser la convocatoria final no lo va a hacer porque la estructura de alfaro está armada y sería algo ilógico de alfaro desbaratar esa estructura entonces por eso vemos aquí sorpresas vemos a dameandías vemos a noboa vemos a a dickson a romario con nombre alguno del medio y vemos también a josé angulo a campana que está lesionado pero aún así lo convoca su cuestión del técnico michael estrada fidel martínez ángel mena entonces muchos de los convocatorios de los convocados son parte de la estructura de de este señor alfaro y entonces lo que está haciendo en este momento es probar jugadores para ver si estos podrían ser considerados en algún momento reemplazos de los considerados titulares por eso por eso es importantísimo tomar en cuenta esta posición tomar en cuenta esto que es solamente un partido de preparación y no importa si si le gana a bolivia empata o pierde eso es lo de menos porque más interés es lo que puede tener aquí el señor alfaro con esta convocatoria así que vamos a ver qué pasa y el premio el premio no más el partido mitoso porque inclusive el partido va a ser aquí en guayaquil yo no sé por qué se está entrando allá arriba porque partidos acá bueno esa situación ya depende de técnicos de la dirigencia no lo acumuló no voy a receter en algún momento lo haré pero están cometiendo errores muy garrafales pero bueno eso es decisión de ellos no mía porque lo que yo hago es analizar las críticas para otro lado entonces esto es lo que podemos decir de este tema si te gustó este vídeo si te gustó este vídeo pulgar arriba si ese pulgarcito arriba nos ayuda muchísimo porque ayuda a posicionar el vídeo los comentarios también ayudan muchísimo para que se posicione este vídeo porque youtube lo recomienda y por supuesto suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando hay un nuevo vídeo y espero que en un momento sigamos creciendo porque estamos a uno de los 2.900 suscriptores es increíble que aunque no haya hecho en vivos el canal sigue creciendo y eso es importante así que su ayuda es importante si dando el like comentando y por supuesto también suscribiéndote y si puedes también usar la opción miembros del canal esa también nos ayuda ahora que tengo que hacer un tratamiento fuerte no va a servir muchísimo así que los invito a un próximo vídeo revisa estos vídeos que están aquí revísalos este que está aquí ya que está acá y nos vemos en otro momento deportivo soy jimmy estelante hasta la próxima salud ahí por supuesto me olvidaba saludos también para los chivetes estamos haciendo colaboración con el con el canal los chivetes ya subimos un vídeo sí así que se los recomiendo está en comunidad nos vemos hasta la próxima